Y ahora sí abusados porque en estos momentos en torno a mesa, sí, puedes ver a Kike Wan y a Manuel Palafox. A partir de este momento se van a ir de agasajo con los mejores soundtracks del género hardstyle. Y la onda va a estar de esta forma. Manuel Palafox, dos temas. Kike Wan, dos temas. Ausados, los van a ir mezclando. ¡Excelente música! ¡Dale, Waxwell! ¡Suscríbete al canal! ¡Ausados, los de la Paz! 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 A Life Without Music 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 A Life Without Music